¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso significa que este tamarindo es joven, que está fresco, entre más tiempo tenga se adhiere más la cáscara y es más difícil quitársela. Y bueno, aquí existe un refrán, también quería comentarles que dice, quien siembra tamarindos jamás cosechará tamarindos y esto es porque el árbol tarda casi un siglo en dar sus primeros frutos. Entonces, imagínense, bueno, pero pueden dejarlo como herencia el arbolito o alguien. Entonces, aquí solamente la vamos a ir retirando toda esa cáscara, de hecho mi hijo, el pequeño, me está ayudando. También quiero comentarles un poco de los beneficios que tiene el tamarindo. ¡Nombre! Es una excelente fuente de fibra, también es utilizado para fines medicinales por sus efectos laxantes y diuréticos, así como astringentes, antipiréticos y antisépticos. Y entra dentro del grupo de las vitaminas de la B, la C y la E. Ahora ya tienes una razón más para realizar esta riquísima agua de tamarindo. Y bueno, ya vieron que coloqué agua a hervir, le puse poquita azúcar, fueron como 40 gramos aproximadamente, porque se la voy a dar al niño y los niños recuerden que no pueden utilizar o consumir edulcorantes. Entonces, solamente hay que disolver bien el agua. Mucha gente lo hace todo en frío, pero ya ven que se queda toda la azúcar abajo. Entonces, es importante porque también le disminuye un poquito el nivel de acidez del tamarindo. Entonces, sí les recomiendo que sí mejor póngalo a hervir, porque hay gente, como les digo, que no lo ponen a hervir. Entonces, yo por el grado y las cosas de las bacterias, sí me gusta más que se hierva todo. Y bueno, ya es su decisión, si lo quieren hacer sin hervir, también es válido. Bien lavadito, no pasa nada. Aquí, bueno, le estoy ayudando con un poquito de la espátula o la palita para deshacer, porque viene muy, muy comprimido. Entonces, hay que estarle así como que pegando un poquito para que salga todo lo concentrado del tamarindo. Y una vez que ya lo tengamos, ese sí está caliente. No dejé que se enfriara ni nada. Lo puse sobre un colador. Miren, ese es... parece diarrea, pero no es. Se ve raro, pero la verdad sabe riquísimo. Y sí se lo recomiendo mucho, está demasiado riquísima, está deliciosa. Y vale la pena, o sea, pueden hacer más cantidad, guardar su concentrado y ya solamente lo ponen. De hecho, esta cantidad de 120 gramos me sirvió para dos jarras de dos litros aproximadamente, o dos y medio. Entonces, sí, sí sale bastante. Miren, ese es el concentrado del que está saliendo. Como aquí ya le volví a poner agua a lo que quité y volvió a salir más concentrado. Aquí ya tenemos nuestra agua que la tenía en el congelador y ya solamente voy a dejar que se estabilice ahí la temperatura. Posteriormente le voy a agregar pues ya sus hielitos y todo para que vean cómo queda. No, 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 no. Y aquí solamente antes de servir vamos a distribuirla bien para que el concentrado no se quede abajo y esta tenga su mejor sabor. Y bueno, aquí ya tienes una opción más. Ya les había puesto la de jamaica. Este pueden hacer agua de melón, de limón, de sandía. Entonces, para todos los días tenemos. Espero que les haya gustado, que la realicen. Recuerden no consumir tampoco tanto tamarindo porque acuérdense que tiene un efecto laxante. Entonces se les va a soltar el estómago si lo consumen de como que a diario. Entonces sí como que tal vez una vez a la semana o dos a lo mucho y listo. Y bueno, este video ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video